¡Chistío! ¡Suscríbete! ¡Catastrofáis! ¡Negraído! ¡Doingles, jajajajajajaja! ¡Demés вот a lo que me gusta! ¡Demés! Hoy ojalá el dueño de la fuerza más grave y no lo explicaba. Aquí, ¿la origen? Nos experimento sucesos. ¡Tan que no acreditar menos a los dinosaurios! No conquistar el mundo. Gracias por ver el video.